El aporte de los laboratorios de bilingüismo a mi práctica de aula ha sido muy positivo porque me ha permitido reflexionar sobre el rol que tenemos los docentes modernos en relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y el compartir ideas con otros maestros es enriquecedor, no solamente lo que yo tengo, sino lo que otros también están haciendo y también aprenden. Pensar en hacer nuevas cosas, en innovar, en hacer más dinámica las clases. A partir de ellos he logrado cautivar la atención de los jóvenes en el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés. Los laboratorios han sido espectaculares, muy útiles y muy prácticos para la vida diaria de nosotros en la enseñanza del idioma inglés. Ideas concretas muchas, de cómo trabajar la memoria, cómo trabajar la parte social, cómo trabajar cada una de estas estrategias nos ayudan a poder practicarlos y sobre todo a que las clases sean más dinámicas, más interesantes. Y también la enseñanza centrada en el estudiante más que en el docente. Había aplicaciones que no conocía, entonces es muy importante para poder usarla, tanto para dar mis clases como para crear nuevo material. Una idea clara que me llevo es que puedo crear actividades que abarquen diferentes estrategias y me permitan a mí cubrir o alcanzar todas las formas de aprendizaje que se puede emprender en un salón de clase. ¡Gracias!